Bienvenidos a una nueva emisión de la UIS que queremos TV con las noticias más destacadas de nuestro acontecer institucional. Autoridades académicas y directivos de la universidad destacaron la habilitación de obras de infraestructura para el servicio de la academia. Durante la presencialidad remota, el campus de la universidad fue escenario para la ejecución de importantes proyectos de infraestructura que hoy ya están disponibles para el servicio de los estudiantes que retornan a las instalaciones. La modernización del edificio Camilo Torres, que hoy cuenta con espacios completamente renovados para las actividades académicas y sus aulas con el componente tecnológico necesario para garantizar la implementación de la modalidad híbrida, es uno de los proyectos más destacados. Es hora de volver, el retorno a los campus de las diversas sedes de la universidad que han sido precisamente intervenidos, no solamente en la parte de infraestructura física, sino tecnológica y servicios, con el fin de prestarle a la comunidad estudiantil un escenario, un espacio, un ecosistema que les permita formarse en este nuevo escenario que estamos viviendo. En reciente visita al campus, autoridades académicas y directivos destacaron la transformación en infraestructura que ha impulsado la universidad de cara a la generación de condiciones más confortables y tecnología de punta en un campus que se transforma día a día. Me siento supremamente contento y obviamente mi primer informe de esto pues será para el gobierno nacional y estoy fascinado, feliz. Yo soy egresado de la Universidad de Santander del año 85 y la verdad es que fui usuario de estos comedores, estudié en el Camilo Torres y ver la calidad con que ha tenido estos cambios. Yo quedo muy feliz, muy contento. El rector Hernán Porras Díaz, en compañía de los consejos superior y académico, recorrieron las renovadas instalaciones del edificio de bienestar estudiantil, una renovada infraestructura física dispuesta para brindar atención de calidad. Este edificio que estamos mirando en este momento, que es el de bienestar estudiantil, pues tiene un gran impacto en términos académicos a los estudiantes. Se le abren unos espacios en términos de salud, en términos incluso de la parte académica, de expansión para los servicios de biblioteca que se van a compartir. Digamos que bastante satisfactorio ver la calidad que los compañeros van a disfrutar. Es algo que esperábamos con ansias desde un montón de tiempo. Siempre hablábamos de que necesitábamos más bienestar universitario, que necesitábamos, digamos que nuevas instalaciones y pues de alguna manera, por lo menos para el campus central y para los estudiantes que estamos en el área metropolitana de Bucaramanga, pues esto es un avance muy importante con unas calidades excepcionales. Las renovadas instalaciones se encuentran listas completamente acondicionadas para recibir a los estudiantes que regresan al campus para continuar las actividades académicas del periodo 2021-1 a través de la modalidad híbrida. El alcalde de Bucaramanga destacó en la UIS el inicio de la vacunación contra el COVID-19 para estudiantes universitarios en la capital santandereana. En visita al campus principal de la universidad para conocer las recientes obras de infraestructura ejecutadas de cara al regreso de los estudiantes, el alcalde Juan Carlos Cárdenas resaltó la puesta en servicio de modernas edificaciones para el servicio de los estudiantes. Tuve la oportunidad de conocer también los consultorios médicos, odontológicos, pues nada que envidiarle a ninguna universidad en Colombia ni en el exterior. Luego siéntanse a todos los jóvenes universitarios muy orgullosos, cuiden el campus, amen el campus y siéntanse muy orgullosos de pertenecer a esta gran institución como es mi amada Universidad Industrial de Santander. El mandatario de los bumangueses también se refirió a la aplicación de biológicos contra el COVID-19 para estudiantes universitarios a partir de los 25 años, dando continuidad al Plan Nacional de Vacunación y su implementación en la capital santandereana. Tendremos vacunación para estudiantes de 25 o más años, entonces ya estamos construyendo las listas de los estudiantes que están dentro de ese rango, la vamos a reportar a la Secretaría de Salud Municipal y tendremos un puesto de vacunación aquí en la institución para que todos nuestros estudiantes se vacunen, esperamos que antes de finalizar agosto. La Universidad Industrial de Santander está lista para recibir nuevamente a sus estudiantes de forma progresiva para desarrollar sus actividades académicas, cumpliendo protocolos de bioseguridad en concordancia con los lineamientos dictados por las autoridades. El Consejo Superior WIS destacó el alto cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030. Tras su reglamentación por parte del Consejo Superior en 2019, el máximo órgano de dirección WIS analizó y revisó de manera preliminar los diferentes indicadores incluidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 durante su segundo año de implementación, destacando avances que hoy registran los temas académicos, financieros, de bienestar institucional, entre otros. Vemos un fuerte avance en todas las metas que nos hemos propuesto como institución y con la buena noticia del retorno a las clases de los jóvenes a partir del 2 de agosto, es una noticia que nos satisface mucho como Ministerio de Educación, las condiciones están dadas para que los jóvenes regresen en la modalidad y vida que ha sido líder de la Universidad Industrial de Santander en todo el país. Por su parte, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, también resaltó los esfuerzos institucionales en el propósito de generar condiciones apropiadas para el retorno gradual de los estudiantes al campus y los alcances que hoy registra la Carta de Navegación WIS tras su implementación exitosa. Tenemos un gran reconocimiento que muchos de estos indicadores académicos ya se han cumplido, prácticamente necesitamos ya evaluar ese plan de desarrollo para tener unos mayores indicadores, digamos, frente a que ya se han venido cumpliendo y sobre todo que tenemos mucho tiempo todavía para lograr alcanzar otros más importantes. Ya ha transcurrido un tiempo importante desde cuando se puso en marcha este plan de desarrollo institucional que va hasta el año 2030. Seguramente algunos de esos indicadores tendrán que ser ajustados hacia arriba o hacia abajo, pero esperamos hacerlo y eso es lo que se ha decidido hoy con la información que se tenga con corte a 30 de diciembre. Es decir, para el año 2022 entonces tendremos unos nuevos indicadores en todas las áreas que abarca el plan de desarrollo. El Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 fue aprobado mediante Acuerdo 047 de 2019 del Consejo Superior y se consolida como el instrumento de planeación institucional más importante para proyectar y definir el futuro de la universidad a través de lineamientos estratégicos. Autoridades de Barranca Bermeja destacaron la implementación de aulas híbridas en la sede regional del puerto petrolero. Concejales del distrito, así como el secretario de Educación Omar Ernesto Prada Rueda, visitaron el campus de la sede WIS Barranca Bermeja y destacaron la infraestructura dispuesta para poner en marcha las aulas híbridas en la reanudación de las actividades académicas. Nos sentimos muy contentos de dar un balance positivo a esa nueva metodología y estrategia que la Universidad Industrial de Santander viene brindando como lo es esas aulas híbridas. Contarle a Barranca Bermeja que hoy podrán tener la oportunidad tanto estudiantes de hacerlo de manera presencial como también hacerlo de manera virtual y esto garantiza el retorno seguro a las clases. El jefe de la cartera de educación de Barranca Bermeja también elogió el trabajo realizado por la universidad para que estudiantes y docentes puedan retornar a los espacios de formación cumpliendo protocolos de bioseguridad. Queremos nosotros replicarlo en las instituciones educativas públicas del distrito, es un trabajo que tenemos que realizar de la mano con la universidad y seguir haciendo esfuerzos juntos para poder apoyar a toda la población vulnerable del distrito, máximo cuando estamos en un proceso de alternancia educativa y retorno presencial a clases. Los visitantes también evidenciaron los avances que hoy registra la ejecución de trabajos de modernización en el edificio de la Biblioteca Pública Alejandro Galvis Galvis. La universidad sigue impulsando espacios para discutir y reflexionar sobre la educación y transformación social del país. La educación como eje de desarrollo y transformación social fue el tema central del segundo foro Hablemos Colombia. Incluido dentro de la gran estrategia nacional Tenemos que hablar Colombia, una iniciativa liderada por seis universidades del país, entre ellas la UIS. Entonces uno hace la respuesta diciendo, porque hablar es la única herramienta que tenemos para ponernos de acuerdo y para poder hacer cosas en común. El reto de esta propuesta conjunta es garantizar la participación de todos los colombianos para construir, desde las diferencias, una hoja de ruta compartida que permita alimentar los debates electorales de 2022. Pensamos que la vida nace a partir de la vivencia de cada uno que experimentamos y hoy por hoy es conocer esa vivencia a partir del principio de la diferencia, la pluriculturalidad, la identidad cultural. Con el diálogo también podemos ganar la sensibilización frente a la diversidad que nos habita como seres humanos. También poder mirar a nuestros congéneres desde su capacidad y experiencia, reconociendo la posibilidad de construcción colectiva y compartida. Finalmente, los conversadores tuvieron la oportunidad de responder preguntas de comunidad externa que, desde diferentes puntos del departamento, expuso inquietudes relacionadas con educación, salud, medio ambiente, seguridad, orden público, diversidad, paz y convivencia, entre otros. Con la realización de más de 40 actividades académicas y culturales, la UIS seguirá tocando con el piano el alma y el corazón de los colombianos. El Auditorio Luisa Calvo volverá a recibir público que asistirá al Festival Internacional de Piano UIS. Durante el mes de agosto, la edición 38 incluirá una programación con recitales de gala, conciertos de extensión, franja familiar, el Festival Infantil y Juvenil y más novedades. Estamos súper contentos de volver al Auditorio Luisa Calvo. Este año el festival, en su 38ª edición, claro, respetando todas las medidas de bioseguridad que debemos atender para cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Y como ha sido una constante, también estarán en escena jóvenes pianistas, que demostrarán su talento en conciertos infantiles, galas y eventos didácticos, gracias al Festival Infantil y Juvenil. Vamos a estar con más de 20 pianistas infantiles y juveniles, también en dos formatos. Vamos a estar en eventos digitales con pianistas de todo el país, niños y jóvenes pianistas, que van a ser transmitidos por las redes sociales y van a estar transmitidos también por el canal TRO. Y también vamos a tener unos recitales presenciales, donde tenemos invitados de diferentes escuelas del país, principalmente de Bogotá y de Medellín. Y también vamos a tener dos galas de pianistas santandereanos, porque es nuestro deber, cierto, apalancar nuestros talentos locales desde el Festival de Piano. El Festival Internacional de Piano se extenderá hasta el 31 de agosto. Si desea conocer en detalle la programación, visite la página seguimostocando.wis.edu.co y las redes sociales del Auditorio Luisa Calvo, para estar al día de lo que acontece en este evento cultural. Cada vez más usuarios se conectan con nuestro entorno digital. Veamos lo más destacado del Acontecer WIS en las redes sociales. Bienvenidos a este espacio. Veamos los hechos más destacados de la semana en nuestras redes sociales. Desde la universidad estamos muy felices de tener de vuelta a nuestros estudiantes. Veamos sus reacciones. 26.000 reproducciones, 1.100 reacciones y 50 comentarios. Sorprendimos a nuestra comunidad digital con las instalaciones del Edificio de Bienestar Estudiantil. Más de 1.000 likes y 10.000 reproducciones. Y Biblioteca WIS regresa en su horario habitual. Más de 300 reproducciones y más de 1.200 impresiones. A partir del 26 de julio, el 8 de julio, están todos bienvenidos. Con Pixel puedes editar tus fotografías. La suite estaba destinada a no profesionales. Sin embargo, la aplicación va desde la edición de fotos simple hasta la más avanzada. Esto es todo por hoy. Síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana. Y hasta aquí las noticias en la WIS que queremos TV. Escuchen nuestras emisoras y síganos a través de las redes sociales para estar al día con todo lo que acontece en la universidad. Hasta pronto.